La violencia contra mujeres y niñas es uno de los problemas más graves que enfrenta México. ¿Qué medidas ha instrumentado el nuevo gobierno para frenar esta situación? ¿Son suficientes? ¿En qué medida hemos cumplido con las recomendaciones de la CEDAW? Veamos en contexto. En 2018 se registraron 72.747 delitos contra la vida, la libertad, el patrimonio y la seguridad colectiva de las mujeres. Ese mismo año, Naciones Unidas señaló su preocupación por la persistencia de patrones de violencia generalizada contra mujeres y pidió al Estado mexicano tomar medidas al respecto, aunque el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CEDAW, reconoció las reformas hechas para favorecer la igualdad de género en la administración pública y los procesos electorales, así como las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, destacó la falta de acceso a la justicia para las mujeres indígenas y afromexicanas con discapacidad y rurales. También reconoció la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal, pero recomendó concluir el proceso de armonización legislativa en todos los niveles de gobierno y garantizar el acceso a la justicia, ofreciendo capacitación a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes de policía y funcionarios públicos para terminar con el trato discriminatorio a mujeres y niñas. Finalmente, recomendó adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación. México se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos de las mujeres y niñas. En julio de 2022, México deberá rendir su décimo informe ante el comité, punto y contrapunto. Segundo tema a discutir. Esta noche que realmente está conectado con el anterior y bueno, desde la sociedad civil JIRE y Fondos Semillas le han dado mucho seguimiento a este tema. JIRE tiene documentados muchos casos de violencia obstétrica, entre otras, en contra de mujeres. Conocemos de tristes historias. De hecho, el gobierno de Sheinbaum arrancó con una protesta en las calles por parte de las feministas más jóvenes, por feminicidios en la Ciudad de México. Hay alertas de género, pero están funcionando o no están funcionando. ¿Cómo lo ves? Yo creo que justo en el tema que desde JIRE trabajamos, que es el de la salud sexual y reproductiva, vemos cómo en este país todavía no logramos desmontar ciertas violencias. El tema de la violencia obstétrica, esta violencia que sufren las mujeres cuando son atendidas durante el embarazo, el parto o el puerperio, indica que a pesar de que tenemos en el colectivo este entendimiento de sí, la maternidad y tal, cuando las mujeres están llegando a atenderse por este tipo de situaciones, de procesos biológicos, acaban siendo maltratadas por quien las tendría que atender, el personal médico, el personal de enfermería. Y vemos, por ejemplo, en la ENDIRE, afortunadamente en 2016, ya se... La encuesta nacional... De relaciones al interior del hogar, más o menos, algo así. En los hogares. Esos tecnicismos que de repente se nos van ahorita a lo googleo, pero es una encuesta que mide las relaciones adentro del hogar. Dentro del hogar y que justo en 2016, por primera vez, el INEGI incluyó una pregunta sobre violencia obstétrica y es bien interesante cómo las mujeres ya están visibilizando que no necesariamente, si sales viva y con tu hijo vivo, con tu hija viva, pudiste haber sufrido violencia obstétrica y lo que nos arroja es que alrededor del 33% de las mujeres dijeron que habían sufrido violencia en estos eventos de salud. Todo lo que estará invisibilizado, pero por lo menos el 33% de las mujeres... Es altísimo. Es altísimo y que justo nos pone sobre la mira en términos de cómo se están prestando los servicios de salud. Hay otro número bastante preocupante en términos de... el 10% de las mujeres que fueron atendidas por una cesárea en el parto, no les dieron información, no les preguntaron si querían que ese fuera el método para parir a sus hijos. Y eso es violencia. Eso es violencia y creo que ahí es muy importante visibilizar que las mujeres somos las titulares de estos procesos y pasa por un tema desde la educación del personal médico y de enfermería y también el propio empoderamiento de las mujeres, que podamos ver estas situaciones y poder exigir nuestros derechos, lo que pasa es que no es fácil cuando estás a punto de parir. La Endira significa Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Exactamente. ¿Cómo lo ven ustedes, Tania? ¿Qué temas? La desigualdad, evidentemente Fondo Semillas trabaja mucho ese tema. La desigualdad es una violencia también. La desigualdad es una violencia. O sea, creo que el tema de violencia cruza todos los temas, ¿no? Porque lo vemos con todos los grupos que apoyamos en los distintos temas, vemos cómo hay violencia, por supuesto sexual, acoso sexual, abuso sexual, en los centros de trabajo, con las jornaleras, en el tema de la migración. O sea, de verdad cubre todos los temas. Y lo que es muy, muy preocupante es, que no es que haya crecido ahora, digo, no lo sé, ¿no? Yo creo que ha crecido, pero además se ve más, porque sí tenemos más voz para decirlo, es la violencia ejercida en contra de las niñas. Así es. Menores de edad están sufriendo una violencia extrema. Y al interior de los hogares, además. Y al interior de los hogares. En 2016 salió este número, lo tengo aquí apuntado porque me puso así, 11 mil, casi 12 mil niñas madres. Y eso, o sea, es un asunto que tiene que ver con violaciones. No hay, no hay de otra. No hay consentimiento. No hay consentimiento. Ahí no, no puede haber consentimiento. Y normalmente son violaciones cometidas por parientes. Sí. Por personas conocidas. Sí. El mayor número de niñas madres es entre los 10 y los 14 años. ¿Cómo va a haber consentimiento ahí? ¿No? Entonces hay como muchos temas ahí en donde las niñas son todavía más vulnerables porque son dependientes. Entonces es muy difícil ahí el abuso de poder. Entra. Entran muchísimos factores que de verdad merman muchísimo su autoestima. Y pues, ¿qué queremos de esas mujeres cuando sean mayores? ¿No? Estábamos ahorita diciendo es que ¿qué pasa? O sea, sí, ahí está el gobierno poniendo políticas públicas y ver la legislación. Pero tenemos que hacer un cambio cultural. Si no desmontamos las estructuras que nos dicen que un hombre vale más que una mujer, que el que primero come es el hombre y no la mujer, que si hay carne es para el hombre, no para las niñas. Si no desmontamos esa preconcepción de que las mujeres somos más prescindibles que los hombres, no vamos a lograr. O sea, hay una cosa cultural que estigmatiza muchísimo a las mujeres. Bueno, yo agregaría también que sí hay carne, ¿verdad? Porque bueno, Marta y yo somos vegetarianos. Ya, sí, claro. Y antiespecistas. Yo también soy vegetariano. Hay felicidades. A ver, Marta, tú has estado en posiciones, ha sido funcional el gobierno en la Ciudad de México, ha sido, ahora está en el gobierno federal, en temas multilaterales, diplomáticos, sociedad civil. Con esa perspectiva, digamos, pues tan completa, ¿qué prácticas son las mejores a nivel internacional? ¿Cómo estamos en México con el tema de combatir la violencia? ¿Qué podríamos hacer más? Mira, yo pienso que, aunque hemos avanzado mucho en ciertos accesos de las mujeres a temas de liderazgo, yo pienso que hemos avanzado más ahí que en realidad lograr una vida libre de violencia, lograr, por ejemplo, la justicia económica, el acceso de las mujeres a un empleo remunerado igual que los hombres. Tenemos todavía una carga de trabajo excedida, es decir, las mujeres realizamos el 100% del trabajo doméstico, el 75% de él todavía, e incluso las que trabajamos. Entonces, en estos asuntos, yo, la verdad, me resuena mucho lo que decías, Tania, en el sentido de que las regresiones también son preocupantes, porque muchas veces pensamos que las conquistas que tenemos, que ya tenemos paridad, ya tenemos este derecho, ya accedimos al trabajo, ya tenemos más visibilidad, a lo mejor estamos reduciendo un poco los índices en algunos temas, pero yo he visto cómo hay países en los que, a pesar de que ganaron a veces algunas cosas, después lo perdieron. Y hoy en México hay una coyuntura muy interesante para ver esos ejemplos. Los ejemplos internacionales no son solamente los buenos, en donde lograron que si Finlandia, Noruega, Noruega, ya tienen los los hombres ya también se van de maternidad en fin, que bueno, pero también en donde ha habido regresiones tiene que ser un ejemplo para México para que no tengamos esas y por eso es tan importante lo que hicieron los legisladores y legisladoras de hacer la paridad en el gobierno y en los tres órdenes de gobierno y en el poder legislativo, porque hoy ya lo tenemos tenemos mitad de las mujeres senadoras, mitad congresistas un gabinete paritario, una mujer jefa de gobierno, muchas cosas y pensamos por eso que ya conquistamos un terreno pero si no se institucionaliza eso, nunca será realmente definitivo y ahora con esta ley nueva, la verdad sí, hemos avanzado mucho. Porque la paridad en el ejecutivo fue la voluntad política del actual presidente, porque no ha habido legislación, él fue el que dijo mitad de mitad Te voy a poner un ejemplo, cuando Ebrard fue jefe de gobierno hizo el primer gabinete paritario de la historia del país entonces dijimos, eh, o sea ya siempre va a haber la mitad 2006, 2012 2012, 2018 no hubo eso ni volvió a haber en otros lados del país y entonces dices volvió a pasar hasta ahora y actualmente tenemos dos gobernadoras, Ciudad de México y Sonora y la de Sonora tampoco es tan aliada ni de las causas feministas ni de los temas LGBT, pero bueno y en la vida de este país hemos tenido ocho gobernadoras o sea tenemos, en el Poder Judicial tenemos porcentajes de 20, 23% tanto en el Consejo de la Judicatura como en la Electoral como en la Suprema Corte de Justicia o sea, es una extraordinaria reforma yo quiero hacer énfasis en algo y le quiero hablar a las jóvenes porque las jóvenes no conocen esta historia de lo que hemos avanzado en materia de violencia cuando quisimos hablar de la violencia familiar te estoy hablando de 25 años nos decían no, 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 ese es un tema privado el Estado no tiene nada que hacer adentro de la casa lo que sucede adentro de la casa no le compete al Estado y cuando vieron testimonios se habló de padres que violan a las hijas de la violencia conyugal y todos estos temas como que despertaron algunos constitucionalistas dijeron, tienen razón vamos a legislar la violencia la ley para prevenir y atener la violencia familiar pero después nos dimos cuenta que había otras violencias fuera de la casa es decir, en la calle en la escuela en el trabajo que era física que era psicológica que era patrimonial y que había una ley una violencia que no solamente quería amenazar o dañar sino matar eso nos costó mucho trabajo estamos hablando del 2006 y ha sido nadar contra corriente porque le pedimos voy a decir una cosa no todos los Estados tienen una ley de acceso a una vida libre de violencia como la que creamos a nivel general entonces si hemos avanzado mucho bueno nada más te digo en el 95 hablábamos de la institucionalización de la perspectiva de género que era quien sabe como se comía quien sabe pero creamos los institutos creamos los institutos en todo el país y en muchísimos lugares secretarías etcétera ahora vamos por más vamos por esta mirada de género es decir la mirada de la desigualdad en toda la política pública estas cuatro que tienes aquí y millones de mujeres somos unas insistencialistas no nos vamos a bajar de ese tema porque hay que estar duro que te dale en que se juzgue con perspectiva de género se tomen decisiones como la política exterior feminista y lo que hacen las compañeras con estos lentes de desigualdad que creo y lo digo con toda honradez y no por otra cosa sino porque es un compromiso la 4T lo está haciendo y lo tiene que seguir a ver coinciden con esto desde Sociedad Civil por una cosa a ver México es conocido lamentablemente desde hace décadas por nuestros feminicidios lamentables por Ciudad Juárez por mujeres que desaparecen ¿está cambiando algo? yo creo que hay un tema por supuesto que los pendientes son grandes y también hay una hay una presión muy importante de grupos que están en contra de los derechos de las mujeres de los derechos reproductivos el Frente Nacional por la Familia por ejemplo pero creo que es muy importante en términos de mensaje y de voluntad política lo que tenemos actualmente y eso es de reconocer el gobierno actual tener una secretaria de Gobernación que sale a hablar claramente que está en contra de la criminalización del aborto es algo que no habíamos tenido en México nunca a ver que salió a marchar con feministas exactamente primera mujer además tener una subsecretaria claramente feminista legisladoras que son claramente feministas que llevan años un canciller que además fue fundamental en la despenalización del aborto en la ciudad de México creo que eso manda un mensaje muy importante y en ese sentido hay que reconocerlo porque además regresando al tema de Beijing la voluntad política y lo que se hace desde los gobiernos importa mucho por supuesto que hay un montón de cosas que hacer y los retos son enormes ahorita estamos frente a una yo creo que una gran oportunidad pero también desde sociedad civil vamos a estar muy al pendientes con todo el tema de salud del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar hay muchos pendientes no está fácil pero creo que esa primera parte es de reconocer por supuesto que seguimos viendo temas en a lo mejor por supuesto en donde se tiene que haber un reconocimiento más claro y se tienen que hacer las cosas pero yo en este momento me quedaría con estos mensajes políticos tan importantes y también pues estamos apenas a un año hay que ver también con números con cifras que es algo que desde Gire hemos hecho siempre pues para valorar que se ha hecho bien y que se puede cambiar en estos años déjame hacer una pausa porque ya no te di la oportunidad Natalia pues nos acabó el tiempo de este bloque y nos deben la promesa de campaña de despenarizar el aborto a nivel nacional que fue promesa y ahí va pero bueno regresamos ya lo decía Malo Micher la Cancillería Mexicana presentó recientemente su política exterior feminista ¿en qué consiste? volvemos con este tema punto y contrapunto no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas